El alcalde de Chiclana, José María Román, ha recibido al presidente del Clúster Marítimo Naval de Cádiz y de la FENCA, José María Camacho, y al secretario general, José Muñoz, donde han abordado la carga de trabajo para los rastilleros de la Bahía de Cádiz, así como para las empresas auxiliares del sector. El alcalde ha destacado la importancia de mantener este tipo de encuentros, porque en definitiva el Clúster Marítimo Naval de Cádiz está compuesto por todos los agentes sociales de la provincia, la universidad, los sindicatos, las empresas principales y auxiliares y los empresarios. Si a través del Clúster se están consiguiendo cosas y los ayuntamientos podemos aportar, pues también este es un poco el motivo, el sentir de la reunión. Y hay mucha esperanza, ¿no? Hay mucha esperanza de que todas estas pequeñas acciones, unas mayores, otras menores, puedan sumar para contribuir a la creación de empleo. Por su parte, José María Camacho ha explicado que se está trabajando intensamente en sacar adelante el tejido productivo de la provincia. Esto es una asociación eminentemente empresarial y como tal hay que verla, no es una asociación política. Para eso los políticos tienen sus medios y sus conductos para ejercer las presiones que sean necesarias en su nivel. El nuestro es simplemente de aglutinar una idea común en la bahía y luchar por crear puestos de trabajo o por lo menos luchar por conseguirlo. Finalmente, José Muñoz ha explicado que la visita se enmarca dentro de las actividades institucionales del Clúster, para presentar los objetivos a ayuntamientos, autoridad portuaria o diputación. Que se hagan las cosas tan bien, con tanta profesionalidad, como para que los grandes clientes de las tractoras se enamoren de nuestra zona, se enamoren de nuestra ingeniería, se enamoren de nuestra mano de obra y volvamos a poder hacer hitos históricos como el puente de Orensún, que puso en el mapa la bahía de Cádiz como uno de los primeros espadas a nivel mundial en ese tipo de construcción offshore. Ese es el objetivo que nos marcamos. Ambos organismos insisten en que están trabajando para la estabilización de los puestos de trabajo en un momento en el que el sector tiene ante sí un gran futuro.